15 comerciantes del mercado Iván Montenegro recibieron sus tramos correspondientes por parte de las autoridades de la Alcaldía de Managua, obra en la que se invirtió casi 600.000 córdobas. Un tramo de 19 metros lineales a 15 comerciantes que estaban ubicados en el sector del parqueo, por el sector de los lácteos, y que ellos durante mucho tiempo se han demandado mejores condiciones. Ahora van a ser unos comerciantes ya legales, ya no van a ser ambulantes, ya van a tener su propio espacio, donde no se van a mojar, donde no se van a solear, gracias a Dios, porque Dios está permitiendo que ellos puedan adquirir esto. Estos comerciantes estaban ubicados en el sector del parqueo y la ejecución de esta obra forma parte del ordenamiento del centro de compras. Tanto tiempo que aguanté sol y lluvia, pero ahora estoy en un techo, ya estamos dando gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo de ser comerciante aquí en este mercado? Uy, ya tengo más, estoy un poquito de las viejitas de estar ahí en el parqueo. En este mercado capitalino también se trabaja en un proyecto para el acopio de los desechos. Esto es uno de los puntos bastante sentidos y bastante demandados, tanto por la comunidad como por los comerciantes, para tener mejor seguridad ambiental, mejor seguridad de salud hacia todos los que nos visitan y hacia todos los que trabajan en este mercado. La segunda etapa de ubicación contempla la entrega de 30 tramos a igual número de comerciantes. Nery Zeponilla, TV Noticias.